Aquí, un mundo de moscas, no sé por qué, me siento como si fuera el día de los muertos, no sé por qué, ay canijo, ahora ya sé por qué, felicidades en el día de los muertos. Estoy aquí reparando a mi compañero, que pues aquí vive conmigo y se porta bien y somos buenos amigos, lo estoy reparando porque se había quebrado, pero poco a poco, ahí le llevo. Ay canijo, ¿no tienes miedo? Nada de miedo.